Punto por Punto ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos este lunes 11 de noviembre del año 2019. Aquí las noticias más importantes. Renunció Blumenkron al Zapag. Se sumaron todos los directivos quienes señalan incongruencia del ayuntamiento. No hemos recibido respuesta de la tesorería y tampoco del alcalde. Respecto de las participaciones federales a las que tenemos derecho, ya que con esas participaciones, como ya se dijo, podríamos sanear con mayor prontitud los temas medulares del Zapag e incluso cubrir los aguinaldos del 2019 al que todos los trabajadores del Zapag tienen derecho. Aceptó el alcalde Toño Villalobos la renuncia de funcionarios del Zapag. Se las acepto con todo gusto. No hay ningún argumento, simplemente una diferencia de posturas. Se entiende, se comprende y que sea para bien de Cuernavaca. El ayuntamiento de Xochitlpec tomó el control del órgano operador de agua de Alpuyeca. El objetivo es garantizar su correcto funcionamiento, pero opositores a la medida advirtieron que no aceptarán y se declararon en resistencia. Por fin fueron trasladados a otros penales 28 internos de Atlacholoya, tras dos semanas de conflictos. Con recorte en gasto de varias dependencias, se dio el incremento de prestaciones a custodios, informó la secretaria de Administración, Mirna Zavala. Más de 840 funcionarios y servidores públicos que fueron beneficiados de esos incrementos, tal cual lo había solicitado, insistiría la Comisión Estatal de Seguridad. Por pleito entre vecinos se retira la Fundación Hogares de la unidad habitacional El Higuerón. Mayoría de ciudadanos pidieron al ayuntamiento, sigue el proyecto de construcción de salón de usos múltiples. El día de hoy nos encontramos aquí, puesto que el día de ayer se nos notificó por parte de Fundación Hogares. Ella nos iba a llevar a cabo la obra del salón de usos múltiples, el cual pues realmente nosotros estamos dentro de la legalidad, ya que ya hubo muchas reuniones en las que se nos convocó a todos los habitantes de la unidad y las personas que se oponen a la obra no acudieron a esas reuniones. Ya al final, ya cuando se enteraron que se iba a llevar a cabo el salón de usos múltiples que colinda entre La Capilla y La Manzana 4, fue cuando estas personas acudieron a las últimas reuniones. Advierte la diputada Ana Guevara de efectos negativos por recorte de presupuesto federal a programas de apoyo a mujeres. Muy, muy objetivo y tener muy claros cómo se va a implementar este recorte a los programas federales, tratándose de cuestiones de las mujeres, porque si bien nosotros hoy, por ejemplo, nos reúne el Instituto de las Mujeres con una capacitación muy importante a todas las personas que trabajan en los municipios, porque es el primer contacto que las ciudadanas y los ciudadanos tienen con nuestras autoridades. Anuncia la novena cabalgata de la amistad, el baile con causa, para este sábado. Recursos del baile son para continuar obras de la Universidad de Yautepec. Hoy le pedí a los que lo organizan que lo hiciéramos aquí, en la sede donde estamos construyendo, y como ustedes pueden darse cuenta, la primera universidad que construye un municipio con recursos del municipio, con recursos de la gente de Yautepec, que está aquí en Yautepec. En Ayala arrancaron obras de mejoramiento de caminos de saca. Productores de varios ejidos serán favorecidos, informó el alcalde Isaac Pimentel. Andrea Sotelo se despide de ustedes. Hasta la próxima.